Una de las funciones más innovadoras de un interruptor inteligente es poder controlar de manera automática la función de encendido y apagado en cualquier espacio de tu casa o negocios. También puedes activar los comandos de voz a través de Alexa o Google Home. Te permitirá configurar los horarios de encendido y apagado con tu dispositivo móvil estando dentro o fuera de casa. Con la aplicación RCA Smart tendrás el control de toda la tecnología en tu casa o en tu negocio.